Yo me metí en política por primera vez, precisamente por la crispación que yo siento a nivel personal, a nivel de compañeros, a nivel de amigos, que se está sintiendo en la calle precisamente por la mala gestión de la señora Méndez López. Y no es de este año, sino es de los últimos cuatro años. ¿Qué hizo? Yo puedo decir que nada. Eso es lo que siento, y lo que siento a nivel personal. En estos momentos están paralizados cualquier servicio que dependa de la propia gestión municipal. Y digo cualquier servicio y no me refiero solamente a policías, bomberos, parque móvil, servicio de aguas. Cualquier emprendedor de la ciudad de Lugo en estos momentos quiere abrir un negocio, y ya no en estos momentos, sino cuatro años para atrás, se están tardando en dar licencias para estos emprendedores cuatro años. Mire, yo no tengo los medios que tienen los grandes partidos en estos momentos y me estoy pateando la calle todos los santos días. Y lo que estoy sintiendo es un rechazo total a la política. Bien, lo que estamos intentando nosotros es que precisamente la gente de a pie, no solo la gente del centro, sino la gente de todos nuestros barrios, vuelva a confiar en la política. Que sienta la política como algo que lo va a respaldar. Si lo hago es porque desde mi partido tenemos la ilusión de trabajar con honestidad, con transparencia y con eficacia para resolver todos los problemas que están pasando en esta ciudad. Mire, tanto el PP como el PSOE como Ciudadanos ya van a tener representación, ya van a tener candidatos, porque la propia marca se los da. Bien, no sé en qué cantidad o en qué número. Lo que tienen que pensar los ciudadanos de Lugo, y somos muy listos, y pienso que lo pensarán para estas elecciones, es que lo que necesitan es un grupo político como el nuestro, que entremos, que hagamos llave y que llevemos la dirección y la gestión hacia un lado y hacia otro. Es la manera que se pueden resolver los problemas. Pero claro, es que ahora todo el mundo se acuerda de los barrios, porque me lo están diciendo. Ahora todo el mundo se acuerda de arreglar una carreterita que va por allí, que no lo hicieron en cuatro años. Todos están prometiendo, todos, y eso es lo que me están diciendo la gente de la calle. Y yo lo que les contesto es, les escucho, les entiendo, pero yo soy la primera vez que estoy en esto y voy a intentar solucionarlo si me dejan. En primer lugar, como dije al principio, lo primero que hay que arreglar es todo lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Lugo. Entonces, desde Galicia siempre solicitamos una convocatoria inmediata de las plazas de jefatura para todos los departamentos del Ayuntamiento de Lugo. Convocatoria inmediata de promoción interna para las plazas de jefatura, que en estos momentos se están adjudicando por decreto y que tienen intención de adjudicarlas en el futuro a través de comisiones de servicio en contra de los informes de los servicios técnicos. Volvemos a lo mismo, si todos los servicios que en estos momentos están acabados y que dependen del servicio municipal, imagínese usted también el servicio de limpieza de la ciudad. Se acaba de ver que Lugo es una de las ciudades más sucias de España. Si eso vuelve a recaer simplemente en un plano municipal, estamos en lo mismo. ¿Se hará o no se hará? Por lo menos, si depende de una empresa privada, algo se le podrá reclamar. Bien, después de todos los puestos, yo lo único que les pediría al ciudadano de Lugo es que nos den su apoyo y nos den la confianza para poder arreglar todo lo que está pasando. En concreto, después de todo lo que dije, vamos a dinamizar los barrios, darles otra vez fuerza dentro de la ciudad y vamos a hacer que sean autosuficientes. Y vamos a estar con ellos determinado tiempo al año y no solamente en época de elecciones. Vamos a estar pendientes de la ley de dependencia. Muchas familias en Lugo tienen personas dependientes que no pueden cuidarlas como es debido y no tienen dinero suficiente como para poder llevarlos a una residencia que los cuiden. Vamos a estar muy pendientes del rural. Si hablo de los barrios, hablo también del rural. El rural está olvidado en todas las épocas del año. Nosotros ahora estamos también pateando el rural y estamos viendo lo que nos dicen los vecinos. Solamente se acuerdan de ellos en épocas de elecciones. Para nosotros el rural va a ser muy importante también. Y vamos a llevar todo nuestro trabajo a la ciudad de Lugo. El ciudadano de Lugo va a estar siempre en el centro de nuestra gestión. Nuestra política va a ser por y para el ciudadano.